Todo un fin de semana con el final porque organizó, en este caso, Atlético Pilar. Esto fue el 11 de diciembre, el sábado pasado, en las instalaciones del club. Fue la final de la U15, donde participaron Alegra, Náutico Zárate, Independiente y el dueño de casa, obviamente. La final, la final, finalísima, Atlético-Náutico. Recordemos que Náutico fue el mejor equipo de toda la liga regular de la categoría y terminó siendo campeón e invicto. Pero Atlético, los chicos de Atlético no se aplicaron para nada, la pelearon hasta el último momento. Así que fue triunfo para los zarateños, lo dicho, 79-45, muy festejado. Obviamente, muchísima gente de la zona, llegó un equipo de la zona a la final, así que la gente de Campana que estaba y la gente de Zarate que estaba, obviamente terminaron alentando al ancla de Zarate. Así que la final fue 79-45, lo dicho, se consagró campeón en forma invicta, y el goleador del rancho y del partido fue Sebastián Rocha, que la rompió el fin de semana. En total, creo que llegó a ser 50 y pico de puntos entre los dos partidos que jugó. Una barbaridad, una de las joyas, como se dicen ahora, de Atlético. ¿No es cierto? Y, queridísimo amigo, cabe destacar la excelente organización del final form de parte de los dirigentes de Atlético. Tanto su presidente, Marcelo Pérez, como su vice, creo que es el vice, ¿no? Jorge Kossler, estuvieron atentos a cualquier necesidad, tanto de la visita, obviamente como del local, unos trofeos hermosos, ¿eh? Hermosos los trofeos y una nota de color. La nota de color es que hasta se tuvieron el detalle de preparar la red, para que la red, la red, cualquiera de las redes de los aros no fuera quitada. Así que Jorge Kossler ya tenía preparada la red. Así que felicitaciones a todos, a todos, la gente del rancho. La campaña terminó con el tercer puesto, que lo ganó Ciudad de Campana, Ciudad de Campana se lo dio vuelta a Independiente. Lo mismo le pasó a Atlético, también se lo dio vuelta a Atlético, ¿eh? Ojo, se lo dio vuelta a Atlético. O sea que Independiente, que venía por todo, se quedó sin nada. Esa sería la frase. En tanto, el domingo 12 se llevó a cabo la final de la U19. La sede, en este caso, fue Arenal, de Maguich. Náutico Sarat, Independiente de Sarat, de Atlético Pilar, y en local, los participantes. El campeón fue el local, Arenal, ganando la final a Independiente de Sarat. Llevándose el título, y desde acá felicitamos a todo el equipo, y a mi amigo personal, perdónenme, el cabezón Marcelo Asturiano. Para concluir, anoche en Campana, la U13 dio un espectáculo de un básquet. Tenemos base, Javier, ¿eh? Tenemos una base con los chiquitos, con los peques, como le digo yo, muy contenta. Y le ganó Ingeniero Raver, Alcardo, 58-45. El goleador de la final fue, de los rancheritos, con 16 puntos, Tadeo Pan, con 16 puntos, repito. La final será Atlético, Ciudad de Campana, y se jugará, sí, mañana, mañana 15, la U13, que está dando que hablar. En línea general, es espectacular participación de las formativas del Rancho de Pilar, metiendo a cuatro equipos en el final poco. Dos subcampeonatos, un cuarto puesto, y ahora vamos a esperar lo que pasa con los chicos. Para ir cerrando el partido del sábado, se suspendió y se juega hoy. Según el club local, dicen que fue por un caso de COVID, pero ahí sería duda, ¿no? Estaban esperando a sus hijos, así que, bueno, se jugará en Harlingan, con defensores de aquella ciudad, y será hoy 14 del 12, a partir de las 21 horas. Esto es semi a un partido, a suerte o verdad. En tanto, mañana, el presidente Derti juega con el talar desde las 21 horas, y quiero, en este caso, saludar a Benjamín Cartés, el peque de la U13, que tuvo un problemita de salud, y saludo también a su familia, fuerza para el rojo y negrito. Así que, desde acá, desde nuestro sitio, saludamos a la familia y al niño. Eso sí, agradezco todas las estadísticas al señor Matías Bravo, especialista en todo lo que sea estadística, lo que necesitas, con Matías lo tenés. Trabajó a full, sábado, domingo y lunes, o sea que es una garantía él, el muchacho de Zárate. Un saludo muy especial a los egresados de mi familia, disculpame, esto ya es personal. Al señor, porque es un señor, mi querido sobrino, nieto, el primero, señor Juaco Darchet, que egresó de la secundaria, lo mejor para él. A mi bisnietito, que egresó de, serían las inferiores de la educación, o sea, de jardín, del preescolar. Y a mi bisnieta, Isaac, que terminó y pasó a quinto grado. Así que para todos ellos, todo mi cariño y todo mi respeto, y a todos los chicos que terminaron ya la temporada escolar. Agradezco, como siempre, a la esquina de las flores y a Cerrajería el Cruce. Y a partir del próximo programa vamos a empezar a hablar del federal, que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, con toda la info de todos los clubes. ¿Qué pasará con Atlético, mi querido amigo? Estamos esperando la decisión de los dirigentes para saber cómo, cuándo y cómo se conformará el primer plantel. ¿Seguirá el mismo cuerpo técnico? ¿Vendrá otro cuerpo técnico? Son dudas que la gente me pregunta y me manda notas. Señores, yo siempre voy a ir con la verdad. No tengo nada en el momento que tengamos. Tanto Javier como yo se lo vamos a transmitir. ¡Gracias!